El jueves se citó el almirante para emitir una nueva declaración. Para el abogado, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría, en el caso terrorismo, se presentó una ampliación de denuncias por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias y desconoce el motivo por el cual el juez divide el caso y remite esa ampliación de denuncia a otro juzgado. Debido a ello, actualmente se tiene dos procesos por el mismo hecho. Sin embargo, se ha personado a declarar el almirante ayer y los hechos por los cuales se le habría aperturado el proceso al almirante Arce es por la imposición de la banda presidencial a la señora Janine Áñez y lo que se está investigando, quién habría autorizado la salida de la medalla presidencial. Esos son los hechos. En esos hechos, el señor almirante Arce no ha participado, como les ha explicado a los señores investigadores y a la señora fiscal. Fotos que le mostraron, bueno, esas fotos son referentes al momento en el que él fue a presentar su carta de renuncia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!